Y de Soacha nos vamos a ir ahora al Caribe colombiano, a Cartagena, donde está Leonel Quintana, mi compañero. Y nos tienen noticias a esta hora importantes relacionadas con un duro golpe a los narcotraficantes. Ha sido una de las incautaciones de cocaína más grande en los últimos tiempos. Hola, Leonel. Buen día, Juan Diego. La policía antinarcóticos incautó una tonelada y 200 kilogramos de cocaína en el puerto de Cartagena, que estaban en un contenedor. Y para tener más detalles, nos acompaña el coronel Edwin Chaparro, subcomandante de la Policía Metropolitana. Coronel, ¿cómo detectaron esta droga y hacia dónde iba a ir? Bueno, sí, buenos días. En el marco del plan de choque, el que la hace la paga, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, logra a partir de la Administración de Fuentes Humanas y una llamada a la línea 167, todos contra la droga, ubicar un cargamento por una tonelada y 200 kilos de clorhidrato de cocaína. Este cargamento fue ubicado en un contenedor en uno de los puertos de Cartagena y la información preliminar que tenemos en la Dirección de Antinarcóticos es que esta droga pertenecía al Clan del Golfo y iba a ser trasladada a Estados Unidos. ¿Está evaluada en cuánto la droga? Bueno, la droga está evaluada en cerca de 36 millones de dólares en Estados Unidos. ¿Y cuántas dosis se dejarían de distribuir? Bueno, son 3 millones de dosis que se dejan de distribuir en el país donde iba a recibir este cargamento. Muchas gracias, coronel, muy amable. Son varios sacos, más de 60 sacos lo que estaban en estos contenedores en el puerto de Cartagena. Y en otras noticias de la ciudad, en el departamento de Bolívar, en el año 2018, 12 niños murieron por denutrición en Cartagena y otros municipios. Y una nueva ruta de Transcaribe fue lanzada en las últimas horas. La ruta X-101 va a beneficiar a más de 14 sectores de la ciudad. Con esta incautación de droga nos despedimos desde Cartagena. Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol.